Decidí hacer la maestría en Bogotá con el INALDE, primero porque tengo muy buenas referencias de él, segundo porque es el único programa que me permite poder dedicarme a mi trabajo con las comunidades fuera de Bogotá y poder estar también o tener la oportunidad de estudiar aquí en la ciudad de Bogotá solo tres días al mes. La diversidad que encontró en el INALDE me permite no solo conocer personas de muchas regiones, sino como parte o funcionaria del Estado poderme enriquecer de todas las empresas privadas, de todos los diferentes gerentes y directivos que tienen mucho que enseñar a las personas del sector público para que podamos llevarlo y aplicarlo como si fuera una entidad privada y poder enriquecer lo que estamos haciendo aquí, que es aprender. Mi experiencia respecto a la metodología del caso es que te saca de esa cátedra tradicional y te lleva y te exige que tú tienes que ser una persona activa dentro del aula de clase, que además tienes que interactuar y aprendes de todas las personas, igualmente ellos aprenden de ti, yo pienso que es la mejor metodología que he podido encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!